Bienvenidos de nueva cuenta a esto que es ZonaPlay, yo soy Pepetto y antes de que comencemos ¿Te gustan las maquinitas? Bueno, entonces esta consola debe de ser tuya Y estamos hablando nada más y nada menos que la nueva mini consola de Sega La cual se llama Astro City Mini, tendrá 36 juegos y obedece a que en este año 2020 Sega cumple 60 años, por ello se espera que llegue a finales de este año 2020 A Japón y tendría tentativamente un costo de 2.700 pesos mexicanos ¿Qué dices? ¿La comprarías? De manera oficial, primero fue Apple quien dio la noticia Ahora parece que también Samsung dejara de incluir los cables cargadores en sus próximos teléfonos celulares Y sí, luego de que se diera a conocer de que el iPhone 12 de Apple ya no tendría Parece que Samsung va a seguir con este modelo Que hay que decirlo, es una estrategia para bajar los costos Y también porque parece que la tendencia sería la carga magnética Algo que hay que decir, ambas marcas ya realizan en algunos de sus modelos de teléfonos celulares Instagram sigue avanzando en contra del acoso Por ello, ahora tiene esta novedad que te va a ayudar en contra de esos molestos troles Y esto responde a que muchos usuarios tienden a realizar comentarios negativos Por lo que ahora, cada persona en su perfil Podrá elegir hasta 3 comentarios para fijarlos en la parte de arriba de cada publicación Como dijimos, lo que se busca es eliminar ese ambiente tóxico en las redes sociales ¿Eres fan de Evangelion? ¿Y siempre quisiste pilotear un EVA? Bueno, pues parece que tu sueño por fin se va a hacer realidad Y esto debido a que Toei Kyoto Studio Park Pretende abrir una atracción con los famosos robots de la serie Que ha marcado a muchos aficionados al manga y anime japonés Esta nueva atracción que abriría el 3 de octubre de este 2020 Se llama Rideable EVA Y consistirá en un busto de 15 metros de la unidad 01 La cual estará emplazado en una piscina de LCL ¿Qué tal? Ahora solo falta, bueno, conseguir el dinero para viajar a Japón Y para finalizar, si para ti es un caos eso de que te escriban por Facebook Messenger y por WhatsApp Bueno, pues parece que estas marcas se van a fusionar en algo así como chats cruzados Claro, porque ambas se pertenecen a Facebook Lo que se busca es integrar todos tus contactos Y claro está, tú puedas elegir desde qué aplicación de mensajería Se te facilita eso de mandar los mensajes Y bueno, por el momento hasta aquí llegamos a una emisión más de esto que es Son of Play Un segmento de video que solo está disponible para la cuenta de YouTube Aunque bueno, no duden en ir a Facebook a las cuentas de Simformato MX y Pepe Beto MX Donde ahí también me podrán encontrar Y en nuestro canal recomendado del día de hoy No olviden visitar el canal de YouTube de Camila Y por qué no, ver sus videos, ponerle comentarios, me gusta y también suscribirse Por el momento lo dejamos hasta aquí Recuerden dejarme abajito sus comentarios Compartir el video y por qué no, también suscribirse Nos vemos en la siguiente emisión Yo soy Pepe Beto y esto fue Son of Play Son of Play Son of Play Son of Play